Es lucha con insistencia, tanta insistencia, que les obligamos casi a muchos a ponerse el pañuelo verde en 2018 cuando no querían usarlo. Es tanto lo que hemos andado que nos ganamos, nos ganamos este acontecimiento, este acontecimiento ético, político, este acontecimiento que nos trae más humanidad, que nos va a traer políticas de cuidado. Esta ley nos la merecemos. Nunca, nunca, nunca va a ser el techo de nuestras aspiraciones. Venimos por todo. Venimos por todo. ¡Viva, viva más que nunca, la lucha feminista! ¡Viva la lucha feminista! ¡Viva la lucha feminista! ¡Nos vamos con ley! ¡Nos vamos con ley! ¡Vamos juntas! ¡Se puede! Esta ley es cuidados, es deseos, es libertades. Arriba que podemos más todavía. A festejar y a celebrar que nos lo que deseamos. Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, todos los que decían que este proyecto no iba a ser ley. Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, todos los que decían que este proyecto no iba a ser ley. Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, todos los que decían que este proyecto no iba a ser ley. ¡Viva la lucha feminista! ¡Viva la lucha contra la mujer! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video